Bueno, si amigos, bienvenidos otra vez. Miren, estamos aquí en el video número 2, donde les vamos a enseñar exactamente cómo les perjudica o cómo les afecta en tener esos balances en las tarjetas de crédito más altas de lo que deben tener. Porque, por ejemplo, este factor le cuesta hasta el 30% lo que es su crédito total. Es que, por ejemplo, en el primer video ya vieron que lo negativo les afecta el 35, ¿no? Ahora, este les puede afectar todavía el 30% más. Es que si tienen cosas negativas, si tienen sus balances altos en sus tarjetas de crédito, ¿qué quiere decir? Ya les están quitando el 65% de los puntos que vienen siendo casi 300 y ya como 320. Entonces, si más tenemos 550 puntos con que trabajar, imagínense si les quita 300, se queda con 200. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener mal crédito. Entonces, miren, estas tarjetas de crédito es muy importante. Lo que deben de hacer es tratar de tener un balance menos del 30% del crédito total que tienen. Por ejemplo, si tienen tres tarjetas y en esas tres tarjetas tienen un crédito total acumulado de 10,000 dólares, ¿verdad? La regla dice que no deben de pasarse más de 3,000, 3,300 en el balance total que se deben a estas tarjetas. Porque si lo hacen, lo que el sistema hace, les rebaja esos puntos automáticamente. Porque dicen que ya está obteniendo mucho crédito, el riesgo es más grande que ustedes no lleguen a pagar esas cuentas como la deben de pagar. Así es que esto es lo que les puede afectar las tarjetas de crédito. Y como les digo, es muy importante cómo saber manejar las tarjetas de crédito. Ahora, si no tienen nada que hacer con su reporte de crédito o su puntuaje o su FICO score, por ejemplo, en la siguiente semana, en el siguiente mes, en los tres meses, pues claro, no hay problema, ¿no? Que tengan un poquito más del balance o que estén más del 30%. ¿Por qué no van a usar su crédito para nada? Pero si están pensando en comprar su casita, si están pensando en comprar su carro, si están pensando en ir a aplicar para un préstamo de negocio, o si están pensando en agarrar otra tarjeta, entonces, claro, es el momento para tomar esa acción. Ya les enseñé cómo obtener su reporte de crédito, cómo analizar lo negativo. Ahora, lo que tenemos que hacer es cómo saber manejar esas tarjetas de crédito. Si ven que su crédito, su crédito total o su balance total es más del 30%, lo que tenemos que hacer es pagarlas para que baje más del 30%, para que cuando vayan a visitar al dealer o vayan a visitar a la gente de real estate o vayan a visitar a la persona que les hace préstamo de casa, su puntuaje ya está lo más alto posible. Así es que esto es lo que tenemos que hacer con las tarjetas de crédito. Es el factor número dos que les afecta y, como les digo, hasta el 30% les puede afectar su puntuaje. Así es que háganlo por favor. Les recomiendo. Nos vemos en el siguiente video.